Es tan inoptizante, podrá ser el diablo, podría ser un ángel Tan magnetizante, siento que estoy volando, está mi cuerpo ardiente Dicen que el miedo, tú lo has provocado, ADN es diferente Quieren matarte, ellos no te entienden, en otro mundo estoy Si estás a mi lado, otra dimensión, se abre ante mis ojos